Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Bartlett Arborist Supply. Hoy en este video es un consejo rápido, con el zig zag, instalando nuestra línea en el árbol. Aquí ya tenemos nuestra línea con una pesa instalada por el árbol. Lo que vamos a hacer aquí, para evitar jalar toda la soga a mano y que pase toda la horqueta, lo que vamos a hacer es tomar este mosquetón pequeño, lo vamos a conectar aquí a la soga y se conecta aquí a una vueltecita de accesorio aquí a nuestra bolsa. Y cuando estoy listo, esta cadena de arriba que es la de presión del zig zag va a quedar baja y cuando tengo mi ayudante acá Miguel que jale la soga, toda la soga va saliendo sola para arriba sin que yo tenga que mantener jalando la soga para afuera. Este es un truco muy fácil y muy útil para usar, para evitar, como mencioné, para evitar sacando toda la soga a mano. Gracias por ver este video, visítanos en bartlettman.com o en Google Bartlett Arborist Supply. Gracias.